Hola amigos de youtube hoy les traigo un tutorial de como poder hacer tu server en minecraft y que puedan entrar obviamente y bueno lo que necesitamos es irnos a la pagina de minecraft.net se la dejare en la descripcion del video y tenemos que ir a aca descargarlo aqui y tenemos que irnos aca a descargar el multiplayer el servidor multiplayer bueno ustedes no tienen que yo no lo voy a descargar ustedes lo tienen que descargar porque yo ya lo tengo bueno ahora nos salimos y creamos una carpeta en cualquier lugar que ustedes quieran que se dame server y ahi pegan esto esta cosa que les va a parecer que descargar bueno ahora lo abrimos y lo damos a ejecutar y esperen a que cargue esperemos a ver ahi esta dejenme ver donde esta aca esta bueno yo voy a pausar el video hasta que me cargue a 100% y al trivengo bueno ya lleva a 91% y esperemos hasta aca bueno cuando llegue a 99 tenemos que apretar aca y tenemos que escribir ahora cuando dice don tenemos que escribir esto se nos va a cerrar esta cosa automaticamente nos cambia su nombre y antes prima y esperemos que se cierre triumphale suave de comida tal tenemos que esperar que se cierre no se por que no se cierra yo lo puedo dar esta duro porque no se strong no se nombra pero its why no lo es. dice server, lo abrimos y van a aparecer un millon de cosas raras ay peren que no se porque esto no se cierra what? se me cerró esto? ya se ve ahora no van a aparecer puras cosas raras lo que tenemos que hacer es abrir jamachi déjenme abrir jamachi, esperen jamachi listo dejen que se abra y bueno acá lo que tenemos que hacer es es bien, las cosas mas importantes se lo voy a decir al texto, las cosas mas importantes si ustedes tienen el minecraft falso esto lo tienen que cambiar a falso o si no seria que solamente lo que tienen original del juego online mod es falso y acá dice server ip hay que copiar este ip bueno este lo copiamos y esto seria lo mas lo unico que que hay que hacer para abrir el cero ahora lo guardamos y abrimos de nuevo esto lo demas es como para ganear ah esperen me equivoque, me equivoque hay que poner acá en ops si tu quieres si tu quieres pones el que el que quieres que sea administrador y guardar ahora lo abrimos ahora si lo abrimos y esperamos que cargue de nuevo pero no, ahora me esta cargando rápido bueno bueno esta listo yo voy a pausar el video y voy a abrir el minecraft bueno como podemos ver acá acá ya tengo el minecraft bueno acá estan los servers bueno lo que tenemos que hacer es copiar nuestra direccion de ip de nuevo y acá ponemos y acá ponemos en conexión directa y le damos un check y entrar al servidor y como pueden ver acá dice entrando por ahora no tengo a ningún amigo conectado que pueda hablar con el como para que entre a mi servidor pero ustedes pueden hacer la prueba y si no les sirve me envian un mensaje a mi un mensaje en los comentarios bueno esperen a que entre bueno aquí esta me corro un poquito lento porque ando con el captacia no es puro que grabar con el captacia y ahi esta y como pueden ver aquí esta la cosa ahí no podemos mover no podemos apretar estas cosas miren ahí hay un chanchito y cuando tiene mucho lag esperen dejenme acomodar el nube cuando tiene mucho lag no van a poder pegarle el chanchito yo yo obviamente no voy a tener lag porque yo soy el host pero como pueden ver acá si sirve ahora el server y es muy fácil hacerlo aparte asi que esto ha sido todo el video espero que les haya gustado si esta cosa va bien tal vez siga haciendo videos de minecraft y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado hasta la hora chao 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 chao